Aquí está en vía telefónica, Felipe Hunt, que le envía saludos de la vida, productor, concejal, concejal, regidor, amigo mío. Bueno, él dice que usted es su amigo. Pero hace mucho. Felipe está al aire. Un abrazo, Felipe. Envía un abrazo, Felipe. Guido Gómez Mazara, el motivo de su visita aquí en Las Romanas, el recorrido que usted está haciendo. Todo el mundo sabe que en el partido de conformidad con la ley, a partir del primero de julio, hay un proceso de competencia para el interno y yo voy a presentar oficialmente a mi candidatura a la presidencia de la República. Y en esa dirección estoy contactando a los amigos, compañeros y compañeras, pero fundamentalmente estoy haciendo el marco de la legalidad. Porque yo me presumo un político que actúa diferente. Y como la ley me establece esos plazos, quiero hacer los marcos de los plazos. Yo hago el contacto personal, interactúo con los compañeros, organizo los encuentros, porque independientemente de los otros compañeros que legítimos en este grande espiral, el que más se parece a la base del partido soy yo. El que se puede parar en cualquier punto aquí. El que se yo, me voy a Guaymata y yo sé quién es quién. Era jugador de baloncesto conmigo cuando era un niño. Y recuerdo hasta negativo que ya murió. La esposa Estela. Sí, sí, la actual alcaldesa es mi amiga de toda la vida. ¿Y Belicio es tu amiga? Sí. Bueno, yo Belicio, pero conmigo. Entonces, yo tengo una relación de verdad. Y me paro en, qué sé yo, en Villahermosa y de chance, amigo mío de toda la vida. ¿De chance? Sí, Andrés. Bueno, pero para mí es de chance. Entonces, es un amigo hace muchísimos años. El primer alcalde de Villahermosa por decreto. Por decreto, correctamente. Sí, sí, además somos amigos, independientemente de la mixtencia política. Y aquí los dirigentes fundamentales de, qué sé yo, Bonnie, amigo mío. Ustedes le dicen Gabriel porque es el nombre, pero para mí es Pinto. Sí. Pinto Paulino. Exactamente. Yo conozco la dirigencia del partido. Tengo unas relaciones con el diputado, desde hace muchísimos años, cuando era ayudante del procurador aquí. La corte, sí. Sí, sí, sí. Hablo de ese de él, de Eugenio. Sí, sí. Y de senador, que tengo, interactúo con él, lo veo con cierta frecuencia, que hay, que hay. La gente tiene que ser amiga sobre todas las cosas. Sí, sí. Las políticas no tienen espacio para la enemistad. Y lo aprovecho porque yo visitaba mucho la casa de Doña Libanense. Conozco a sus hijos, toda la vida. Y nada, lamentablemente, yo. Yo la tengo gloria. Y me manejo con todo el mundo. Con los sueros, desde que era muchacho, yo venía a la casa de los sueros. O sea, yo tengo un vínculo de relaciones primarias con los dirigentes. Me llama mucho la atención esa parte porque es algo que se parece inclusive al doctor José Francisco Peña Gómez. El llamar a los dirigentes de los pueblos por su nombre. Eso es algo que la gente se siente muy identificado con esto. Y es precisamente por eso que... Y que los popis no pueden hacer eso. Ah, pero hay popis en él. Pero en el PRM no hay popis. No hay guaguay. No hay. Qué chistoso. Doctor, en el día de hoy, entonces, pues, durante su visita aquí de la Ramana, ¿qué hará Guido Gómez? Voy a contactar a los dirigentes. Voy a interactuar con ellos, voy a hablar con ellos. Repito, porque el marco de la legalidad comienza el primero de julio. Y aunque algunos compañeros hacen actividades, está al margen de la ley. ¿Tienen previsto alguna otra actividad luego de este encuentro con dirigentes? Sí, sí. ¿Vamos a hacer contacto con dirigentes, algún almuerzo, con amigos? ¿Por qué yo creo en ese tipo de relación? Perfecto. Bueno, vamos conversando con el doctor Guido Gómez Mazara, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno y quien pira ser presidente de la República Dominicana por el PRM. Y además que creo que una aspiración nuestra es una aspiración de un político que desde la dirección del Estado va a establecer políticas públicas en la intención de incluir a los sectores históricamente excluidos. Yo hice mi contribución por la victoria del partido. Todo mundo sabe que no he querido un cargo en el gobierno ni me he interesado. Creo que los roles que he jugado han sido mucho más importantes respecto a los valores democráticos que yo defiendo. Pero en materia de políticas públicas, yo siento que la República Dominicana tiene que tener un presidente que piense más en los pobres. Pero, doctor, ¿usted no cree que se ha hecho lo posible por mitigar los efectos de la inflación, los efectos de todo lo que ha pasado con el tema de la pandemia, que el gobierno que encabeza a Luis Abel no ha hecho lo posible por mitigar esos efectos? Entonces, vamos a la defensa de las políticas públicas. Para que tú veas que yo no soy un constructor de gobierno, tengo una visión diferente porque yo estoy socialmente más cerca de los sectores populares por origen, por convicción y por tradición democrática. Yo te voy a dar tres ejemplos del sentido común. Bueno, el país reaccionó con indignación cuando informé sobre la muerte de febrero de 32 niños en el hospital San Lorenzo de los Minas, que es un hospital materno infantil. Fue establecido en el año 1974 por Balaguer y se transformó de un hospital general a un hospital materno infantil. Yo les voy a dar un ejemplo para que ustedes vean la tragedia de la República Dominicana. El gobierno dominicano, de conformidad con la inversión en el sector salud, es 1.9% del PIB, en América la tiene 5%. Te doy una información, lamentablemente el año pasado el gobierno dominicano financió 3.000 millones de pesos en la clínica privada vía el Vandex. Yo pienso que un gobierno que piensa en la gente debe favorecer la inversión en los hospitales y no en el sector privado. A ver, tú veas que tenemos una visión diferente. En primer lugar, además yo invito a cualquiera, el que está aquí en la Romana, ¿verdad? Y se detiene, qué sé yo, en la aviación. ¿Verdad? Y se rompe una pierna jugando baloncesto en el cuchola. ¿Sabes dónde queda el hospital ortopédico más cerca? ¿Dónde queda? El Darío Contreras. O sea, yo pienso que un gobierno como el nuestro, que representa el cambio, para aproximar políticas públicas. De los muchos que no tienen nada, a los pocos que lo tienen. Todo, en primer lugar. Figo, tomando, acotando que se inauguró, el presidente inauguró un hospital en Villahermosa. Que es una obra muy reclamada. Sí, pero te repito, en términos reales, la inversión en el sector salud es 1.9. Eso me acaba. Segundo lugar. Yo quiero ser respetuoso de las edades, porque todos los que estamos aquí somos jóvenes. Inclusive, seamos un poco mentirosos, no respetemos el calendario. Pero en la República Dominicana hay 505.000 jóvenes que ni trabajan. Es un problema de orden práctico que tenemos. Esa es la crítica. ¿Cuál es la solución? Vamos por partes. Un asunto que es un problema del sistema que hemos tenido durante muchos años. Sí, pero si nosotros nos comprometimos a cambiar, tenemos que cambiar. Porque el eslogan de la campaña no puede ser una retoma. En dos años, en tres años. Si usted me permite desarrollar mis argumentos, yo con mucho gusto lo hago. No, pero yo le digo, porque están las herramientas ahí. Ahí está Infotee. Que el gobierno, inclusive, ha inaugurado diversos otros centros en diferentes regiones del país. Entonces, también hay una parte que es de formación por parte de la juventud que muchos jóvenes se han aferrado a la tecnología y no tienen un incentivo familiar para el estudio y la preparación. La otra parte es que hay 505 mil jóvenes entre 18 y 35 años en la República Dominicana que ni trabajan ni estudian. Ese es el hecho estadístico. Porque una cosa es la pasión política. Pero otro es el hecho, el hecho, la realidad, el acontecimiento fáctico. Entonces, frente a eso, yo hubiese preferido mil veces que los programas de inserción de los jóvenes en épocas en que están en vacaciones, por ejemplo. Que es los jóvenes que van a la escuela, que comienzan dos meses y medio de las vacaciones de verano. Yo hubiese preferido que el programa de inserción laboral de muchos jóvenes se dedicaran a recursos para que esos jóvenes, en vez de estar en una esquina, actividades de carácter delictivo, sean incorporados. ¿De qué manera? ¿Cuántos programas deportivos establece el Ministerio de Deporte en las provincias como esta para que los campamentos deportivos se traduzcan en la potencialidad entre jugadores de bribol, de baloncesto, de bolívar? Eso es lo que estoy hablando. Pero en ese mismo orden, ¿cuántas playas, ríos pueden ser incorporadas, muchos jóvenes, a la recogida de sargazo? En ese mismo orden. ¿Cuántos jóvenes de los barrios de esta provincia pueden ser incorporados en esos dos meses y medio a pintura de cuela, reparación de bubito? Eso es lo que yo hago, es un programa de inserción ahí mismo. Yo, por ejemplo, soy muy respetuoso de las estadísticas en materia de empleo. ¿Tú sabes cómo está el empleo en la República Dominicana? En el sector formal de la economía hay 2 millones de personas, 2 millones de personas que la Tesorería de la Seguridad Social y la Seguridad Social. Pero una economía no avanza cuando hay 800 mil personas que están en el sector informal de la economía. Porque la característica del sector informal es un sector de baja calidad en el salario y baja calidad de empleo. Doctor, vamos a discutir sobre problemas fundamentales de la economía. Y no es más fácil esa propuesta interesante que tiene usted, conocedor de la política pública, enfocarla o trabajarla mancomunadamente en el gobierno actualmente y poder entender... Búscame una instancia donde te escuchen. Dime una. En el partido. Dime una. Doctor, vamos a permitir una llamada telefónica. Don Elpidio Tolentino Garrido, periodista... Pero yo quiero que alguien me diga dónde está la instancia que se discute política pública en el partido. Que me diga una. Don Elpidio Tolentino Garrido, muy buenos días. Buen día, Franky Cordero, Mechino y todo el staff del Desayuno Musical. A Guido Gómez Mazara. Cada vez que lo oigo mencionar el nombre de Guido Gil Díaz, como que me hincha el corazón. Usted sabe que estuvo ligado al sindicalismo desde mucho tiempo y fue el papel de Guido, de Guido Gil y de Guido Gómez Mazara. de él por su padre Guido, ¿cuál es su visión de la lucha contra la corrupción que lleva este presidente Luis Abinader y que nos enfocamos contra la corrupción pasada pero las denuncias de corrupción dentro de su propio gobierno como que no estamos siendo tan eficaces ok, gracias, miren lo primero que yo debo decirles que habla de primera persona nunca es legal pero que en su mente ya gananla y fui yo el que se metió a Gonzalo fui yo el que revirtió la decisión de Andy fui yo o sea, en materia de combate a la corrupción creo que en buena justicia yo he jugado mi rol bien, en ese mismo orden cuando la gente dice el tema de doña Miriam Germán Brito que creo que uno de los atributos fundamentales del gobierno ha sido de la subdesignación porque es una mujer independiente ¿es decir que fue correcta la decisión? ultra correcta, ultra correcta correcta, correctísima ahora, ¿cuál es el inconveniente? que la gente quiere segmentar los procesos de combate a la corrupción a colores partidarios no, sin importar el color partidario el que se equivoque que se ha procesado en el caso específico de la actual administración hay casos de corrupción que el país conoce perfectamente en la lotería la gente dice no, descargaron al ex administrador no, de 10 han imputado 8 oye, el que descarga es el juez no es el ministerio público eso es así ese mismo orden pero también seguimos cada vez que hay una especie de rumor respecto de prácticas incorrectas hay una reacción ahora el gobierno no es el ministerio público el que tiene que disponer las urgencias procesales es el ministerio público en ese mismo orden yo quiero decir que cada vez que un funcionario de este gobierno o de otro incurre un acto de corrupción que lo sometan a la acción de la justicia yo no me detengo en colores ni en sabores el compañero del partido que se ha equivocado que caiga a preso ahora todo parece indicar que la pasada administración se caracterizó por un grupo de hombres y mujeres que no respetaban los fondos públicos ni se detenían en cuantías porque solo en el caso Calamar usted tiene una manifestación de como funcionarios importantes la pasada administración se corrompieron si asociaciones malhechores finalmente hay quienes dicen que usted sabe la importancia de la permanencia en el poder verdad usted quiere que el PRM permanezca en el poder lo decía así o no 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 que si lo decía así o no le hago la pregunta bueno si aspira a la presidencia le hago la pregunta doctor le hago la pregunta porque hay que porque hay quienes dicen hay quienes dicen que con la actitud beligerante que usted lleva en contra de de las ciertas acciones del gobierno usted no está contribuyendo con la permanencia en el poder esa es una concepción democrática totalmente errónea si tu crees que la práctica política es un acto de genuflexión devuelve el país para la dictadura los partidos democráticos son organizaciones donde la pluralidad se pone de manifiesto yo he sido más solidario y más consecuente que el presidente de la república en mi lucha contra la corrupción en primer lugar pero en segundo lugar yo nunca he sido aliado del PLD quiere que te recuerde quien ha sido aliado del PLD en el año 1994 cuando yo estaba con Peña Gómez la alianza social dominicana el partido de Luis Abinader apoyó a Leonel Fernández en el año 1996 cuando yo seguí con Peña Gómez la alianza social dominicana apoyó ¿tú sabe quién? a Leonel Fernández en el año 2004 Luis Abinader era miembro honorífico del consejo del CDEE ¿tú sabe por qué renunció? del consejo porque estaba en contra de la reelección yo tengo el documento ¿tú sabe quién apoyó su partido? a Leonel Fernández ¿tú sabe con quién yo estaba? con mi parte y en el 2020 ¿tú sabe quién apoyó a Leonel Fernández en un alianza? el PRM entonces el que ha estado con Leonel ha sido él, no yo yo siempre estaba en contra ¿tú sabe quién sometió al PM? yo ¿tú sabe quién sometió a Feria Botita? yo entonces yo tengo una postura muy correcta lo que pasa es que hay un nivel de manipulación no, pero tú me preguntaste y tú te respondiste yo estoy diciendo no, pero tú me preguntaste y tú te respondiste usted ha hecho señalamientos que nada afecta la vulnerabilidad de una persona yo estoy diciendo la consistencia política porque todo eso se ve en política no, el punto porque cuántas veces por ejemplo las alianzas las alianzas fueron la parte del sistema esa es buena esa es buena para la política no, no las alianzas fueron la parte del sistema te compré el legato mi hermano ahora tú comenzaste la pregunta diciendo que si yo iba a apoyar al partido pero yo te estoy recordando que yo siempre he estado en el partido que hay gente lo que se ha dicho lo que se ha dicho es que usted debería basar su lucha con la propuesta que usted ha hecho que usted propone para mejorar el país pero no por la puesta de lanza nadie puede determinar mi esquema político eso lo defino ahora lo que quiero decir es lo siguiente en la lucha en la confrontación política la competencia es legítimo los partidos políticos que se construyen sobre la base del sí señor al que manda no son partidos democráticos nosotros salimos del PRD tú sabes por qué porque no había democracia interna tú quieres ver que coherente soy yo yo siempre he dicho que los procesos de elección en el partido tienen que ser democráticos plurales lo decía Luis Abinader lo decía Hipólito lo decía Milagro lo decía Paisa lo decían todos ¿sabes lo que pasa? que cuando fuimos a la convención para elegir las autoridades no fue democrático pregunta si aquí en la romana la gente votó votó la gente nos impusieron un candidato entonces mis valores democráticos no están sometidos a la condición de tener la presidencia o en la oposición yo soy una persona coherente indudablemente usted apuesta que el PRM sigue en el poder yo lo que apuesto es sin lugar a dudas a que el PRM sea un partido que asimile los errores del pasado y entienda que hay que mantenerse en el poder pero con regla democrática que no vengan con el chantaje oye el chantajito que construye porque todo el que no puede discutir y no tiene herramientas para el debate construye etiquetas ah no pero tú estás en contra del partido ¿quién ha dicho que tú estás en contra del partido? vamos a permitir una llamada telefónica yo estoy a favor del debate de las ideas por ejemplo yo te propongo algo importante Ramón y yo estamos de acuerdo en que se organice un debate en la competencia presidencial ¿qué tú crees? es importante que los aspirantes discutan ideas si yo veo eso de manera correcta y también tú estás de acuerdo que Luis vaya un debate también yo soy de opinión y de manera particular yo soy de opinión de que se pongan de acuerdo y lleven al candidato claro de que él decida que sea él tiene que decidir ¿tú sabes por qué? porque en la lucha interna con Hipólito él le pidió un debate y en la lucha interna con Gonzalo él le pidió un debate y esto tiene otro compromiso de la llamada de Argentina de nuestro amigo Bienvenido Hernández que está en seguida con nosotros buenos días hermano buenos días saludos al equipo hoy tienen invitado de lujo gracias mi pregunta para el doctor ¿qué significa? Gabriel Pastino Pito para él ese hermano mío está aquí conmigo siempre está conmigo toda la vida y ya lo dijo ya lo dijo previamente y gracias por la llamada hermano la democracia es disenso lo que pasa es que la práctica política en este país la gente cree que la única forma de ser democrata es siendo genuflexo con el que manda yo tengo una preocupación yo no estoy de acuerdo con que el gobierno dominicano haya aprobado la semana pasada mil cuatrocientos millones de pesos para publicidad en un país donde hay un déficit en el sistema hospitalario dominicano yo creo en eso porque tengo un origen una tradición social demócrata para mí el doctor Pellegó Menú es un recurso técnico en la campaña electoral y después negarlo yo soy un hombre que viene de los sectores populares que cuando había que ser antitrujillista mi abuelo caminó los campos de esta ciudad tú sabes por qué organizando huelgas como Mauricio Báez porque cuando Balaguer actuaba de forma represiva me mató mi papá me mató mi hijo yo tengo una tradición democrática cuando usted habló así de la publicidad mire yo miraron yo tengo conmociones y como todo el mundo habla en favor de lo particular lo malo de todo eso es que no ha llegado nada aquí es que la sociedad dominicana es que la sociedad dominicana tiene que aprender a apostar a proyectos colectivos yo no estoy en contra de la política de publicidad yo estoy definiendo cuáles son las prioridades nacionales en un país donde en el mes de febrero 34 niños murieron en los pindados en todos los países del mundo la publicidad estatal es necesaria porque lleva un mensaje y debe llegar y debe llegar de manera equitativa que es lo que le gusta a usted también la equidad yo creo la publicidad estatal también forma parte de la democracia porque sostiene esos medios de comunicación yo no estoy en contra yo estoy debatiendo el tema de las prioridades nacionales doctor Lido Mazara un mensaje al pueblo de la rumana a través del programa el desayuno musical por la FM 107 tiene otro compromiso pero ustedes saben que yo soy un amigo del debate pero claro indiscutiblemente indiscutiblemente que aclare eso una pregunta a Indira Ledesma que aclare que aclare eso que él es amigo del debate porque me acaban de escribir que dicen pero vean que él no es del PRM es la cuestionamiento Mazara me acaban de escribir como que un miembro del partido del PRM está confundido que por su pronunciamiento pone en duda que siga que siga confundida aquí hay un proceso de arrabalización del debate de las ideas aquí la gente cree que hay que estar de rodillas al presupuesto nacional y eso no es así yo tengo mis ideas mi convicción y las voy a seguir defendiendo entonces era bueno cuando yo le daba el PLD ahí si era bueno cuando yo le daba el PLD ah no ahora no ahora es atentar contra el partido quien ha dicho que uno atenta contra el partido el problema es que yo no tengo alianza con PLD porque si hay gente del gobierno que tiene alianza con el PLD usted recuerda el expediente de Jean Allain que lo lleve yo con quien dijo que repartía el 30% de su ganancia era con Lisandro Macarrolla no con Guido como Mazara y donde está Lisandro Macarrolla en este momento está destituido bueno el presidente es mentira no lo trataron igual no es lo mismo de que yo creo que hay que ser igual con todo el mundo el ministerio público que tiene entonces que procesarlo no 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 el presidente porque usted tiene que deslindar las acciones del presidente que ha portado cabezas a las acciones del ministerio público mira una cosa mira no quieras confundir a la ley no oye no estoy confundiendo a nadie el gobierno en materia del combate a la corrupción no trata a todo el mundo igual no trató a Adán Peguer a Kimberly y a Faña igual que a Macarrolla no pero por qué quitaron oye de que no por qué estuvieron a Kimberly a Kimberly no fue estituido no seguramente déjame explicar pero por qué fue una declaración jurada de Viales que mucha gente entendía que no era correcta pero son casos que no es que le han descubierto que han robado no yo lo que estoy diciendo es que no ha tratado todo el mundo igual por qué con Macarrolla no y los otros sí por qué con él no pero él está destituido pero por qué no mentira mentira no lo destituyeron pidió bueno él renunció pero ya no está en el tren gubernamental no 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 él renunció le corresponde al ministerio público no 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 ah como tú quieres como tú quieres el ministerio público no no él renunció no lo destituyeron como los otros es que es que los otros son prieticos y abajo ese no ese no otro ejemplo te pongo trataron igual a Nenei que a los otros dime si lo trataron igual porque ese es el ministerio público no no es el ministerio público tú me estás diciendo que el presidente lo destituyó ese no lo destituyó porque el tema es que el presidente lo saca ya del tren gubernamental eso no es mentira eso no es mentira eso no es mentira la lista de los 39 haitianos que no puede ingresar en la República Dominica pero déjame hablar porque yo te voy a hablar el tema es que usted está señalando personas Gilbert B. Joe ¿por qué no está? ¿quién es Gilbert? B. Joe el dueño de G.D. Group ¿verdad? es un haitiano que está condenado en Estados Unidos y en Canadá por financiar bandas criminales en el país ¿qué está el documento? ¿por qué no lo meten a ese en el decreto? pregunta quién es Pablo Portes y qué decreto tiene el gobierno es que conmigo es todo igual yo no tengo una visión sectaria respecto de los temas y voy a estar en primera alguien defendió al gobierno y al partido en la cosa buena por eso me enseñó José Francisco Peñagó porque yo sí soy Peñagó yo no instrumentalizo el nombre de Peñagó porque yo no quiero ser un político al servicio de grupos económicos yo soy un político al servicio de sus convicciones y eso es lo importante bueno, muchísimas gracias doctor Guido Gómez Masada hay un tiempo hay un tiempo para todo muchas veces las decisiones no se toman ahora se toman más tarde las decisiones las decisiones que toma un presidente porque lo determina Guido en este momento se toman más tarde tú sabes que es uno de los grandes daños que le ha hecho a la opinión pública los políticos ¿cuál? que han contribuido a partidarizar la opinión pública y eso es malo bueno, lo importante es que Guido no forma parte de eso no, no, claro y lo importante también que don Guido Gómez Masada don Frank lo veo muy cerca de Guido ¿qué es lo que está pasando? no, yo soy un hombre yo soy un hombre también cerca del poder bueno, pues la participación de Guido Gómez Masada que tiene un periplo hoy aquí en la Romana está visitando diversos medios de comunicación acompañado de sus amigos y con religionarios y con religionarios que le siguen aquí a la Romana bueno yo en esta parte un poquito más tarde ¿verdad? el momento de la amerita tú vas a tener problemas yo estoy con el gobierno hermano yo estoy con el gobierno ¿de dónde ha ido a pasar el partido revolucionario moderno? ¿quién es que está en el poder? hay mucha gente que están confundidas dicen que por su modo de expresarse por hacer los señalamientos que se cambió de partido lo que pasa es que Guido ha puntualizado siempre y siempre ha sido su forma no solamente ahora sino lo ha hecho estando en el partido revolucionario dominicano y la democracia ya lo permite claro y además que mucha gente ahora la actitud eligerante como yo le dije la actitud eligerante que no es fácil esa actitud a la vez al parecer él no quiere la permanencia él ha dicho que sí por eso aspira a la presidencia él dice que sí sí lo aspira a la presidencia porque quiere no permanece en el poder o Felipe está Felipe buenos días Felipe bueno vamos a entrar así Felipe no 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 me confunda con el maestro el maestro ay espérate no ese rey Felipe ese rey Felipe Felipe se dio su sección déjame decirte que yo no en el pasado no simpatizaba mucho con Guido ahora sí ahora sí ahora sí no 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 él ha cambiado muchísimo porque era abrogante en el gobierno pero ya él ha cambiado muchísimo otra cosa yo valoro al hombre no como comienza ni no como termina Guido habló como tenía que hablar porque el hecho de que usted sea de un partido no deja de reconocer las cosas malas de ese partido el hecho de que su familia usted sea un hombre responsable en su casa no deja no deja de reconocer que sus hijos están haciendo cosas malas entiendes Guido y yo hay dos hombres en el partido revolucionario moderno que valen la pena ahora mismo en la actualidad Ramón Aguíquel y Guido Gómez claro ustedes coinciden Guido te anotaste un 100 conmigo pase buen día oye oye gracias Rey Félix como que coinciden bastante ahora Rey Félix Guido mira aquí tenemos yo me voy a destacar la actividad si buen día pero Rey Félix usted no contiene con lo que con la verdad que se hicieron lo tuyo para usted todos los tuyos son buenos usted nunca hable contra del partido tuyo sino en contra del PRN aunque está en el pueblo con Guido con el Mazara porque él está contrario a ese el tuyo solo hable en contra del tuyo gracias 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 bueno ya que no le responde Rey Félix porque ahora le corresponde Indira le des muchas gracias querido Frank el Cordero de manera formal porque ya había interactuado con Guido con el Mazara en la entrevista un alto dirigente del partido revolucionario moderno que nos acompañó en la mañana de hoy aquí donde realizó sus pronunciamientos acostumbrados desde su punto de vista que para muchos le parece mal para otros le parece bien y otros quedan confundidos pero él dice que sí que él defiende lo que es su partido yo entiendo si me pregunto él debería como dirigente del PRN basar su propuesta basar su campaña en propuesta pero no en fulano en señalamiento porque entonces desdice mucho de ello bueno pues yo en esta oportunidad en nuestra sección de interés para todos es un placer siempre dándole gracias a Dios quiero compartir con ustedes lo ameno y los positivos resultados de la noche de anoche en la Cámara de Comercio y Producción La Romana con motivo de la semana del locutor dominicano ok bien bien se realizaron varias actividades a nivel nacional y aquí en nuestra provincia La Romana sí a nivel local en nuestra provincia La Romana con su presidente Pachi Ávila y tiene un grupo de profesionales de nivel nacional que les acompañan Isla María Peguero que estuvo presente entonces de eso se trata comentarle que ayer lunes estuvo presente como oradora Ana Deisi Guerrero quien fue pasada por presidente nacional del ciclo de locutores dominicanos y tuvo una participación extraordinaria con el tema impacto de la radio digital retos y desafíos eso fue anoche con donde todos los presentes tuvieron la oportunidad de escuchar de aprender porque siempre aprendemos y la directiva de la filial de La Romana del ciclo de locutores encabezada por Pachi Ávila tuvo la oportunidad de reconocerles su trayectoria como locutora y su participación al igual que otros locutores que podemos hacer mención de Marcos Mañanaz que estuvo allí reconocido al igual que otras personalidades que han apoyado lo que es el círculo como la gobernadora Jaqueline Fernández también el diputado Eva Espíritu Santo representado por el licenciado Benzán y con la destacada participación de la presidenta nacional del ciclo de locutores de Isla María Peguero estuvo allí la asistencia fue bastante significativa en el segundo nivel del salón de la cámara de comercio y producción de nuestra filial de La Romana así que nosotros saludamos a todos y cada uno de los locutores ya que en medio de la exposición o la conferencia que realizó Ana Deysi destacaba que uno de los retos es la responsabilidad y el compromiso la preparación de todos los locutores ya que muchos carnetizados y no carnetizados tengan la formación profesional para que hagan un uso del micrófono un uso social para que a través del mismo nosotros podamos hacer pronunciamientos de los males de nuestra sociedad para la vez que puedan edificar con respecto a la tecnología de radio digital hablaba de muchos medios que están en la web que no son digitales 100% sino que están en las redes sociales que están en la internet es una forma de que muchos controles de medidas se escapan porque de manera independiente muchos crean una plataforma en la cual pueden difundir pero que a la misma vez pueden hacer más mal que bien porque son algunas personas que lo utilizan para palabras obscenas para detratar a otras personas y se recalcó la importancia de la formación y preparación académica antes de hacer uso del micrófono muchos se apoyan de la misma ley que dice que usted puede tener libre expresión de expresarse pero esa misma ley tiene algunos decretos donde hacen la observación que tienen que estar preparados para el uso de los mismos así que muy bonita actividad felicitamos a la directiva de la filial de la romana del tipo de los locutores pues todo lo que estuvimos allí debemos de aprovechar lo positivo que se expuso en esta mini conferencia para que todos y cada uno seamos responsables y multiplicadores del buen uso de los micrófonos así que Franklin yo voy a despedir ok pero que luego hablemos de la situación que tenemos bueno y también en lo adelante ya el tema más acabado tenemos una sorpresa para el próximo jueves así que no se puede perder su sección de interés para todos con una servidora son Miguel Vida Ledesma quiero enviarles saludos a nuestro querido Elpidio Tolentino que nos confía que está escuchando el señor Mario Divinson también Marisol Ledesma que se ha convertido en la fiel oyente de este programa y al igual que todos y cada uno de los que nos escuchan y que a veces no nos puede inscribir por una razón u otra aprovechamos para recordarles que nuestro número aquí en cabina es el 809-556-2666 siempre les recuerdo siempre les recuerdo que usted tiene la oportunidad de llamarnos para expresarse y comentar cualquier marketing que esté afectando en su sector y a la misma vez también para agradecer los dejo con Franklin porque hay mucho más de su programa El Desayuno Musical te hizo una foto bien bonita no se puede quejar otra bueno aquí entonces continuamos en su espacio de la música a través de la FM 107.5 vamos a ver quién tenemos en la línea telefónica buenos días el hombre de noticias recorre paso a paso metro a metro minuto a minuto cada rincón de la Romana y la región este del país hablamos de José Baez Rodríguez muchas gracias muchas gracias a usted mi profesor mi predilecto amigo consejero Franklin Correro gran periodista de la parte este del país y director del programa El Desayuno Musical a los amigos a los compañeros de este programa a usted le extiendo mi saludo de cortesía de amor y de afecto y como no sin dejar atrás los oyentes que siempre están en mi acento día con este espacio martes segundo día de la semana sol radiante cielo despegado temperaturas tanto calorosas y que nos permite a nosotros estar observando el panorama en estos momentos se escucha la intonación de nuestro glorioso himno nacional y se puede observar que todavía hay disciplina en los dominicanos y las dominicanas porque están de pie de temido tranquilo escuchando las gloriosas notas de nuestro himno nacional en este el recorrido que realizaron de noticias José Váez en estos instantes en el parque Juan Pablo Tuarte que viva la república dominicana que viva esta hermosa patria que pertenece a Pablo y Cordero a José Váez a Felipe Romp y como no Eduardo Meciro se puede decir Eduardo Meciro ¿verdad profesor? se ha marchado se ha marchado si porque se puede decirle pertenencia a los vecinos esta patria claro que si no usted dice Indira que no hay que chisme y menos con ese moreno que ese moreno es guapo ese moreno es ruso usted a ver a ver a un ruso moreno vecino vecino bueno don Frenden Cordero anoche estuvimos participando al inicio de las fiestas patronales en la comunidad de Valla Ibe en la zona turística y hicimos contacto con el jefe distrital de esa localidad que siempre nos trata con mucha distinción al hombre de noticias José Váez y a Guillermo Santana usted no lo vio el terror ni lo vi ni quise verlo ese comunicador destacado residente en este momento en Valla Ibe si ese es nuestro profesor pero no tuve el placer de verle anoche a Paola a Paola si la vi Paola Reyes Paola Reyes si porque ya la presidenta de Don Pretour la asociación de prensa turística filial la Romana Valla Ibe fue un gran placer se echar mis manos y darle un caluroso abrazo de fraternidad a mi maestra Paola Reyes excelente pero son desalentemente profesional del micrófono bueno entonces anoche en la yo soy de inicio a la tradicional fiesta patronal de la comunidad en Valla Ibe y sobre todo con el gran apoyo de sus autoridades y todos los municipios en esa localidad ayer Franklin pudimos observar una decena de miembros de la dirección nacional de control y es que decomisaron una lancha rápida la cual proveniente de Colombia y que por lo tanto y que por lo tanto los miembros de la dirección nacional de control de droga estuvieron entonces realizando el decomiso de hallazgo de esa embarcación ¿y dónde fue eso? en Altamán que conecta con la costa del este ok en Valla Ibe no sabemos la cantidad de sustancias encontradas pero si el informe va a conocer el informe que cuatro personas detenidas por el hallazgo la ocupación de esta sustancia y que por lo tanto lo mismo será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas y que por lo tanto son situaciones que se están reportando don Franklin hay que también dar informaciones con respecto a los cambios en los caminos adelante Franklin claro en el caso de la romana hubo cambios en el bufete directivo es decir del consejo de regidores que cada año se produce en el caso específico del municipio de la romana resultó electo o resultaron electos ramón rosario regidor reformista como presidente del consejo del ayuntamiento de la romana y janet concepción en calidad de vicepresidenta es decir ramón rosario sustituye a joana botello en la presidencia de los regidores y janet concepción sustituye a felipe jón en dicho cargo entonces en el caso específico de guaymate juan aníbal de la cruz del prm fue electo presidente del consejo de regidores y luis bien su vicepresidente en el caso de guaymate la alcaldesa y belice méndez rindió cuentas de su gestión y en la romana rindió cuenta de la gestión municipal la alcaldesa en funciones mili núñez no sé cuál fue la escogencia en el municipio de villahermosa si de villahermosa aún no manejamos los datos pero también se realizó su rendición de cuentas en esa cadena a cargo de de fabio noel bueno ahí está la información hermano y también usted tiene la información del que la policía en igüey mató a un hombre de aquí de la romana que estaba siendo buscado por la muerte de Francisco Alberto Abreu Constanzo este hecho ocurrió en febrero pasado en Villaverde la madrugada del 28 de febrero próximo a la escuela de educación especial cabaloto frente a donde hay un taller de reparación de motocicletas había un grupo de personas ahí compartiendo y Francisco Alberto Abreu Constanzo fue baleado de muerte aquella madrugada de febrero 28 de febrero por ese hecho estaba siendo buscado Tommy Alexander Mercedes Tommy Alexander Mercedes de 26 años como si nadie fija los hechos que cometen hechos de violencia fuerte Tommy entonces fue ubicado por los policías en Higüey y supuestamente murió en un enfrentamiento con las autoridades según datos también la persona a Mercedes se le ocupó una pistola marca calibre 40 milímetros según el informe preliminar de la policía en cuanto a este hecho así es bueno con esta información la noticia José Báez finaliza deseándonos un feliz día y a los amigos que están en sintonía y seguiremos paso a paso minuto a minuto para mantener ustedes informados a través de este programa el desayuno musical gracias a José Báez Rodríguez por esta panorámica informativa de inmediato nos vamos a una pausa y retornamos en breve